Hola a todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Este sábado 31 de agosto a la 1 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 16 de la fase regional Zona Norte del Torneo de Reservas 2024. El escenario será en el complejo Villa Poeta, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que haga un excelente partido jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo reserva de Universitario de Deportes y junto podemos decir IDALEU. Muchas gracias. 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 Gracias.